Sí, una vez más, yo en la Secretaría de Movilidad. Señor, compañero sexista, seas bienvenido a este video. La verdad es que lo estuve pensando mucho tiempo para poderte explicar y sobre todo yo para poder entender esta cuestión. Quédate hasta el finalizar de este video. Si tú no me conoces, mi nombre es Robert. Yo soy un taxista de la Ciudad de México. Que tengo mi licencia tarjetón a la vista de todos. Que tengo mi vehículo al 100%. Revista, tenencia, verificación. Bueno, vámonos al grano. Me encuentro el día de hoy acudiendo a la Secretaría de Movilidad en Álvaro Obregón. Ya que en la semana recibí una llamada telefónica. Ya que tenía una denuncia ciudadana. Sí, señor compañero taxista, como usted lo acaba de escuchar. El licenciado Robert, el taxijero mayor, o para los valedores, mi amigo Robert fue llamado a comparecer a la Secretaría de Movilidad. ¿Cuál es el motivo, razón, circunstancia? Pues bueno, señores, una persona, desconozco quién haya sido, levantó una denuncia ante este número telefónico. Por ahí les recuerdo que mis placas son virales. Que mi licencia tarjetón es viral. La gente que se sube al vehículo puede tomar los datos. Y sobre todo algo muy importante y cabe destacar que cualquier persona puede realizar esta llamada para hacer la denuncia ciudadana. Hay tres motivos. Yo te la quisiera hacer de emoción para que tú decidieras cuál de las tres es. Pero bueno, la gente que me conoce, tanto en el extranjero, nacionalmente, y los compañeros y grupos taxistas, pues saben de qué estoy hecho, ¿verdad? ¿Cuál es el material? Si usted es la primera vez que está viendo este video, yo soy el taxista que regala los viajes todos los lunes. En mis videos hubo información, revista, tenencia, alta verificación, taxímetro, misiones contaminantes, seguros, etc. Sí, señores, efectivamente, para no hacerte el cuento largo y ya ir de lleno a los hechos, me contactó una señorita de secretaria de movilidad, me habló a la oficina, donde me dijo que me tenía que presentar con todo. ¿Qué es todo? Digo, compañero taxista, si a ti alguna vez te llega a pasar esto, debes de llevar como si fueras a hacer tu revista documental el año que sea, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Tienes que llevar tu verificación de taxímetro, tu seguro, tu licencia tarjetón vigente. ¡Ay, Dios mío! Pues bueno, aquí andaba yo viendo a ver a qué horas me resuelven, a ver a qué horas me atienden, sobre todo en qué va a parar, a qué me hago yo acreedor, como en un partido de fútbol, me sacarán solo la advertencia verbal, me sacarán la tarjeta amarilla, o será acaso que directo rojo la tarjeta roja para ya no poder dar el servicio en la Ciudad de México. Pues bueno, señores, tuve que llevar toda mi documentación, te recuerdo, como si fueses a presentar una revista documental, te dan una cita, tienes que hacer una fila, tienes que traer tu cobrebocas, si no, no entras, todo un rollo para encontrar el parquímetro, estar depositándole. ¿Cuánto tiempo te tardaste, Robert? Pues más o menos yo le calculo que entre una hora y hora y media, ¿sale? Este, muy amable por parte de la señorita que me atendió en Secretaría de Movilidad, afortunadamente para mí y para mis seguidores, la señorita me reconoció, me dijo, oye, yo te conozco, ¿qué no tú eres el taxista de YouTube? Y le dije, efectivamente, señorita, cuando yo la vea en la calle y me diga usted la palabra mágica, la palabra clave, su viaje es completamente gratis para venir a laborar a Álvaro Obregón o para llevarla a su domicilio, dice, bueno, a ver, siéntate compañero, te voy a explicar, recibimos una llamada anónima, ojo señores, atención, anónima, donde yo, Taxi Gratis Robert, me negué a realizar un viaje. Yo sentía que la gente, o al menos esta persona me iba a decir que traía por ahí el taxímetro alterado, sentía que a lo mejor si pudiese ser una señorita, una señora, iba a incluir otro tipo de cuestiones, yo la verdad es que sí estaba muy, pero muy sacado de onda. Acudí y ya le dije a la señorita, mire, este, la cuestión está así, yo me metí en febrero del 2020, cabe destacar que esta llamada que hicieron fue el día 28 de febrero del 2020, cuando iniciaba la pandemia, ¿sale? Muy amablemente la gente nos atendió, estuvimos dando, pues, nuestro nombre, el vehículo que traemos, un correo electrónico, el número de teléfono, tanto de oficina como de celular, la licencia, etc. Señores, quería hacer este video básicamente porque, este, yo no sé a cuántos de ustedes, de buena manera o de mala manera les haya pasado, en mi punto personal considero que fue una persona de mala leche, este, nunca en mis prácticamente siete años de taxista había tenido ni siquiera una llamada de atención por parte de la Secretaría de Movilidad, ya que, pues, bueno, es el órgano que regula toda la cuestión del taxi, el servicio público en la Ciudad de México. Señores, espero que esta experiencia que les estoy contando, les repito de rápido, esto pasó el 28 de febrero del 2020, yo dejé de elaborar en marzo del 2020, como ustedes saben, a mí me dio COVID, resulta, me comentó la señorita, que como estaban por esta cuestión cerrada las oficinas, no me habían podido contactar, y afortunadamente ya en pleno 2021, en el mes de noviembre, me contactaron, sí, yo tenía este video, desde cuándo rezagado, este, explicando esta, esta situación, y dije, lo subo, no lo subo, este, para que los compañeros taxistas sepan qué procede, cómo me trataron, conclusión, por ahí solamente me extendieron un papel, te hacen pasar como a rendir una declaración, cuál fue el principal motivo, razón, circunstancia, por la cual tú te negaste a realizar el viaje, o a llevar a esta persona, no sé si haya sido hombre o mujer, yo lo desconozco, en verdad, o este, o si no sé, alguien que vaya por ahí un poco más grueso, con el asunto de la verificación del taxímetro, porque señores, son cosas que pasan, eh, estando detrás del volante, en las calles de la Ciudad de México, no sabes qué te puedes encontrar, y a quién te puedes topar, las placas, en mi caso, son virales, tanto nacional como internacionalmente, pero bueno, ya saben que estando bien con Dios y con uno mismo, las cosas fluyen poco a poco, señores, yo les agradezco, les repito, te hacen que entres a platicar qué fue lo que pasó, tú ya das los hechos, el conocimiento, qué crees lo que tú haya pasado, pero eso sí, eh, tienes que llevar tus documentos, reitero una vez más, como si fueses a presentar una revista documental, afortunadamente, reitero, la persona que me atendió, me reconoció, no tengo yo ningún problema, no busco ningún problema, y pues muchas gracias a la Secretaría de Movilidad por tomarme en cuenta, seguimos regalando los viajes, seguimos tratando a la gente como se debe, no nos negamos para hacer los viajes, traemos nuestro taxímetro al 100%, sin ningún problema, espero compañero que esta información te haya gustado, repito, ya lo tenía atorado, no sabía si subirlo o no, hasta que ahorita borrando mis videos dije, lo tengo que hacer, te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas el video, y ponme en la cajita de los comentarios si tú has tenido alguna denuncia ciudadana, cuídense, muchas gracias Secretaría de Movilidad.